¡Ya está! ¡Ya estamos aquí! ¡El mejor sitio para visitar en Halloween! ¡Mini! ¡No creo que debamos entrar! ¿Quién has ido? ¿Tú? ¡No! ¡Cree que eras tú! ¿Quién eres tú? ¿Un fantasma? ¿Una baba? ¿Un gato negro? ¿Una araña? ¿Un monstruo? ¡Es Halloween! ¿Un caldero cociendo viscosa pócima? ¡Bum, bum! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Bum, bum! ¿Quién eres tú? ¿Un cementerio encantado? ¿Un esqueleto? ¿Una bruja? ¿Un vampiro en el ataúd? ¿Una momia? ¿Un zombie? ¿Un duende maligno? ¡Bum, bum! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Bum, bum, bum! ¿Quién eres tú? Todos nosotros damos a por ti ¡Nos vemos! ¡Bum, bum! ¡Gracias!